¡Estafadora! ¡Los niños se van tristes por culpa mentirosa! ¿A quién le hiciste eso? A Anita Kobayashi. Ella se llevó la bicicleta y lo regaló y está en la bancada. Ella se llevó a los sueños. ¿Están llorando los niños? Claro, ¿cómo lloran los niños de juego, de todo? ¡Es una mentirosa! ¡Más pa' malvurar la fiesta! ¿Qué pasa, señor? ¿No ha habido regalos? No ha habido regalos, no ha habido nada. ¿Y por qué, pues? ¿Entonces para qué lo han traído? Por las horas no han traído. ¿A venido Gisela? Sí, ha venido, pero un ratito nomás. Y hola y chao. ¿Nada más? ¿Qué pasa? ¿No hay regalos? No, no hay regalos. Me están engañando. ¿Me están engañando? ¿No hay regalos? ¿No hay regalos, no? Nada, 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 nada. ¿Entonces a quién han venido? ¿Para qué lo invitaron? ¿Cuál era la invitación? ¿No hay regalos? No hay regalos. Se han escondido las 20 bicicletas que Gisela Bacar se las trae. ¿Y no han sorteado ni una? No han sorteado ni una y lo peor de todo es que los chicos han repartido con la hueva porque no han dado ni una pelota. Ahí están con las pelotas. ¿Y si se van ustedes con las manos limpias? Sí, los niños se van llorando un montón de niños. Los que encartaron las pelotas, los que encartaron las chupoletas. ¿Y si se van llorando mis chupoletas andaba ahí? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te va? ¿Triste? Sí. No nos han dado ni una pelota, nada. ¿De dónde viene usted, por ejemplo, a ver? Yo vengo desde Marietta y acá porque dijeron que iba a andar fuertes. Si se van a dar a traer siete bicicletas, se las van a escondir para ellos. No se van a escondir para ellos. ¿No lo han sorteado? No lo han sorteado. Fue una bicicleta. Todos los sortistas que han venido han regalado bicicletas para que sorteen. Y se le han quedado así. Mira a los niños cómo se van tristes. No hay nada. No hay nada vacía. Ahora, ¿qué tiempo tuvo? ¿Y si la barcas? ¿Qué tiempo tuvo? Ni media hora. ¿15 minutos? 5 minutos nada más. Pero trajo regalos para los niños, no para ellos. Que se recorren todos. Desde la mañana estamos acá. ¿Hasta qué hora? ¿Desde qué hora está usted? Desde la noche de la mañana. ¿De qué hora está usted? ¿De qué hora está usted? Los niños, ven, sin nada. Nada. Es una gran destaca. Todos se le esconden. ¿Qué han hecho esas bicicletas que llicéan? Acá se le han traído. Han traído 20 bicicletas que llicéan. Con Chibolín y Rabase Martínez. Dijeron que iban a sortear. Que los tigas que habían dado la parte de la pelota. No han repartido ni miércoles. La China se ha largado con las 20 bicicletas. ¿Qué es eso? La pared se ha llevado a los barcos. Pero eso nos admiraba de bastante peor que bastante. ¿Qué es lo que está? 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 Pero vamos que los niños se van contentos. ¿Y ahora se van así? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo no se mueven por estafadoras a los niños? ¡Escuchan bien! ¡Estafadoras! Los niños se van tristes por culpa mentirosa. ¿A quién le hiciste eso? A Anita Kobayashi. Ella se llevó la bicicleta y lo que regaló y diste la bancaria. ¿Cómo lloran? ¿Cómo lloran los niños? ¿Están llorando los niños? ¡Claro! ¡Como lloran los niños de juego, de todo! ¡Es una mentirosa! ¡Más para malvular la pesca! ¡Más! ¿Qué ha pasado? ¿No había regalos? No. ¿Nada? ¿No te andaban con ni una muñeca, nada? ¿Nada? ¿Qué ha pasado? ¿No había nada, señor? ¡Nada, nada! ¿Y así se van ustedes? ¡Un regalo! ¿No? ¡Nada! 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 ¿Qué decía el tique? ¿Qué decía el tique? ¡Mira este panitoncito que daba! Este... ¿Eso qué nos ha dado? ¿Ah? Ahí. ¡Ah! Solo esto. Este yo me compro con 50 céntimos. ¿El único que le han dado? ¿El único que le han dado? ¡El único! ¿Se va triste también con...? Todos los tristes estamos porque a mi bebé no le han dado ni siquiera nada. ¿Qué le han ofrecido entonces? ¿Qué le han dado? ¿Juguetes? ¿Para qué lo invitan ustedes? ¿Qué le señalaron? Para los niños. ¿Así le dijeron ustedes que había juguetes? Sí, pues entonces... Que los del vaso de leche que llevaron a su gente, que iban a traer regalos para los niños y nada. ¿Y nada? ¿Así se van? Así. Así como hubo venido, calzados encima también. Mucha gente. Para eso no deben invitar otro día, no deben ofrecer nada, porque no van a dar nada. Ahora, ¿y se le dice que ha traído bicicletas para sortear? No se ha visto nada. Nada. Entonces, si hubiera traído, hubiera sorteado, ¿por qué nos votan a nosotros entonces? ¿Por qué los policías nos sacan a todos? Nos han sacado a todos. ¿Así nos han sacado ustedes? Sí. Así que ya se acabó, que ya no hay nada, que vayamos a casa. Pero no hay en el colegio, que no hay en el colegio. Uy, está. ¿De dónde viene usted, por ejemplo? De la esposa, cerca. Cerca venimos, pero de todas maneras, no deben ofrecer. La gente de mi barrio se ha ido triste y molesta conmigo, porque yo soy la presidenta, yo los he llamado a todos. Usted es presidente del vaso de leche, porque me ha dado una invitación y todos se han ido molestos conmigo. Y ya no es culpa mía, se escapa de mis manos ya. Ahora, ¿qué le va a explicar a ustedes a su...? No, yo ya les he explicado, ya eso es culpa de ella, de la organización de ahí, la que la van a organizar a esa chocolatada. Ahora, Gisela, ¿qué tiempo estuvo? Gisela, ¿qué tiempo estuvo, Gisela? Ni cinco minutos, creo. ¿Y se fue? Sí. ¡Gisela!